Música Hey, que tal todo? Pues yo soy Bueno, un gusto A nadie le importa Ok, no Y pues este video fue sugerido por John Jairo Arias Tapia Gracias John Jairo Tema Hermanos Ven, te quiero Te odio Hermanos En esto de los hermanos existen tres tipos de hermanos Tres El grande El mini El chicken baby El sandwich El handwich El chandwich Levante la manos que son Sandwich Pero hey, te ando a ti hermano sandwich No tienes por qué sentirte mal Porque para eso está el hermano pequeño Juan, ve a tomar el baño Está bien, ma Oye Pedro, que dice mamá que laves el baño Ya que Si o no Aunque se puede decir que el hermano mini Por mini Tienden a tener ciertas diferencias con él Sobre todo la madre Digamos que a esto me refiero Mami me raspe Madre, me he fracturado Y si no es así De todos modos el chiqui tendrá como Defenderse ¿Eh? Es mi turno de usar la compu Mamá Beto me quiere empezar Beto, déjale la compu a tu hermano Mamá Esto nos tienes castigada una semana y sin salir Ay, no se vale Pero alguna vez ¿No se han puesto a pensar dentro de sus cabecitas locas? Lo De veces ¿Qué es para una madre? ¿Soportar esto? Mamá Mi hermano me pegó Creo que no Dizzy No Dizzy Beto, no peles con tu hermano Dizzy No, chillón No pelé No 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 Un aplauso para las madres, de verdad Pobrecitas Aunque a veces sí Dan miedo En especial si como a mí Ya les pasó algo así ¿Qué fue? Pero hey Si tú eres el hermano mayor Seguro que ya te has aprovechado de tus hermanos pequeños como yo Y has usado esta frase Hermano, ¿te caíste? No Estoy chiquita en la temperatura del suelo Idiota Te caíste Te caíste Es adoptado Te voy a pegar Típico O sea, eso es tan cruel Me echaste con alguien de tu tamaño Aunque si tienes una hermana menor Y eres una chica Probablemente esta se robe toda tu ropa de tu closet Pero si eres un chico Es mucho, muy probable Que tengas por ahí un amigote rondando a tu hermana Algunos puede ser que reaccionan de Hey, ese es mi cuñado Cueños de una alma ¿Qué pasó? Pero no todos reaccionan así Digamos que el 90% de los hermanos reaccionaran así Mira hermano, él es mi novio Hola, soy... Sí, sé quién eres Cuida de mi hermano Pero déjalo ya Ya, mejor nos vamos Y es que bueno A pesar de que A veces Puede ser que los hermanos sean latosos Chismosos Pegones Enfadosos Todo eso Los queremos Yo también ¿Verdad que sí, Iron Man? Lo ven, el Iron Man tiene razón Y bueno, bueno, bueno Señoras y señores Eso ha sido todo el video Espero les haya gustado Ok, ya pues Pero antes que nada Quiero mandar Saludos A ver Para Mr. Reese Hudson Santiago Sánchez Marta Buenía Buenos días, Marta Buenos días Ok, ya Andrea Soli Y duele y más Gabriel Ponce Brayden Abanto Castillo Para María Pedrosa Y el último saludo Es para una personita Que está enfermita Y todos le vamos a mandar Mucho, mucho cariño Para que se recupere Yo sé que tú Te vas a recuperar Jorge Es un saludo Para Jorge Luna Luján Te quiero Jorge Ánimo No olviden suscribirse Y darle like A mi Facebook A todos les mando Muchos besitos Y abrazos de oso Muy esponjadito Y también esponjacito Pero ustedes ya lo saben Bye Es mi turno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!